Bienvenidos a los premios Xbox. Ustedes votaron y hoy vamos a premiar a las mejores ediciones especiales. Las ediciones especiales son las favoritas de la comunidad y recibimos un montón, pero solo una podía ganar. Y esa fue la edición limitada de Gears of War 3, la que apareció más en los comentarios. Esta edición incluye una medalla de servicio y una bandera de la CGO. Artículos que se han vuelto de colección para los fans de Gears. Halo 3 Legendary Edition merece estar en esta premiación. Y se distingue porque el empaque era el casco de Master Chief, el adorno perfecto para todo fan de Halo. Las ediciones especiales no se limitan a los juegos. Hay consolas que se han vuelto verdaderos objetos de colección. Desde el campo de batalla hasta tu casa, la consola de Gears of War 4 está hecha con mucho cariño. Y si no me creen, vean todos los detalles que tiene esta Xbox One S edición limitada. Juegos, consolas... ¿Qué nos falta? La herramienta de todo gamer, el control. Recibimos muchos, como las ediciones especiales de Gears of War 4 o el control que brilla en la oscuridad de Sea of Thieves. Pero el ganador merece estar ahí por varias razones más. El control elite de Gears of War 4 no solo es el mejor control del planeta, tiene detalles hechos con láser y hasta la huella de Rod Ferguson. Esta edición fue la gran ganadora de los premios. Fue la favorita de la comunidad porque apareció en muchas de sus colecciones. Es la Legendary Edition de Halo Reach. Contiene una estatua del Noble Team realizada por McFarlane Toys, pintada a mano y numerada, lo que hace que todas las piezas sean únicas y coleccionables. Tú elegiste estos premios. Síguenos en nuestras redes y participa, porque tal vez salgas en nuestras próximas cápsulas.